bueno oficialmente ya estamos en el mes del conejo de fuego hoy tenemos a un gallo de agua y y esto nos hace tener un choque de troncos entre agua yin del día y el fuego yin del mes más hay un choque de ramas entre gallo y conejo pero también tenemos una combinación de ramas entre el gallo y el dragón todo esto que significa muy resumidamente todo choque es una relación de conflicto y está claro que el agua y el fuego pues tienen esa relación de choque son totalmente lo contrario el uno del otro y las combinaciones de las ramas pues suelen sugerir una armonía y una relación que se complementa la una a la otra el gallo y el dragón se puede decir que son como los mejores amigos un día con estas características con estas interacciones suele estar lleno de bastante dinamismo de posibles desafíos que conflictos que pueda haber son los choques que mencionábamos antes y esto te va a impulsar hacia lo que sería pues la transformación el crecimiento personal al mismo tiempo tenemos esa influencia armoniosa de esta combinación de ramas y nos ofrece pues todo ese apoyo y oportunidades para encontrar el equilibrio para avanzar de manera positiva miren el gallo de agua se destaca por ser digamos el más adaptable y el más abierto entre los gallos pero siempre manteniendo a un cierto grado de tradicionalismo es práctico es talentoso en las cosas que hace pero a veces tiene una predilección por cosas innecesarias y esto puede jugarle en contra tiene gran ambición también una gran diversidad de intereses le gustan muchas cosas diferentes y esto también puede desviar su atención de sus objetivos pero tiene un encanto muy natural una habilidad tremenda para rodearse de amigos que le son leales y esto siempre le ayuda a superar esas pocas debilidades que pueda tener hoy siendo gallo de agua estaría bien encontrar un momento en el día para alguna actividad que sea artística por ejemplo la pintura la escritura el dibujo la cerámica hacer manualidades es un día para tomarlo con calma también y el hexagrama que nos trae el gallo de agua es el 53 la evolución progreso paulatino arriba tenemos lo suave el viento la madera y abajo la montaña en algunos y ching te muestran este hexagrama con arriba el viento y abajo la montaña pero en el y ching que leemos a diario que es el de richard wilhelm nos dice que tenemos la madera sobre la montaña el dictamen dice la evolución cazan a la muchacha ventura es propicia la perseverancia este hexagrama nos destaca la importancia de un desarrollo de un progreso que sea cuidadoso deliberado y utiliza la analogía de un árbol que crece en lo alto de la montaña el árbol es la madera en lo que tendríamos en el trigrama superior y en nuestro interior se enfatiza como la necesidad de la calma y concentración las decisiones impulsivas que sean precipitadas deben evitarse a toda costa externamente nos anima a perseguir nuestros objetivos con determinación con tenacidad pero siempre sin prisa por eso nos pone este ejemplo del árbol que crece que nos fijemos en la manera en la que ese árbol se arraiga profundamente en el terreno incluso rompiendo la tierra rompiendo la roca poco a poco con sus raíces y crece a su propio ritmo se nos está hablando de esto de crecimiento gradual y reflexivo y lo podemos aplicar a una amplia gama de escenarios en la vida como puede ser desde cultivar relaciones personales y profesionales hasta el avance en nuestra carrera en nuestro entrenamiento en el desarrollo personal en fin en cualquier ámbito nos dice este hexagrama que la prisa por lograr resultados inmediatos suele resultar siempre contraproducente y que nos lleva incluso pues a tomar decisiones que son mal consideradas mal planteadas o mal analizadas que pueden tener unas consecuencias bastante negativas a largo plazo entonces lo que se nos aconseja es que tengamos un enfoque muy paciente muy metódico para poder tener un progreso que sea sostenible y unos resultados que no sean mucho más significativo y sobre todo duraderos la metáfora que nos da con el árbol y la montaña se extiende también al impacto que podemos tener en la sociedad y en las personas que nos rodean el árbol que se eleva sobre esa montaña es la imagen de que influenciamos también gradualmente el paisaje ya sea cultural o social con nuestro ejemplo y sobre todo con nuestras acciones y con nuestro crecimiento pero tal como dice también ningún cambio que sea significativo o ninguna influencia que sea duradera se puede lograr de la noche a la mañana es decir el árbol tarda mucho tiempo en desarrollarse entonces es necesario que hagamos ese esfuerzo persistente y más que nada consciente para cultivar una influencia positiva y una influencia efectiva tanto en nuestra propia vida como en la de los demás sobre todo en las personas que nos rodean por lo tanto es un día donde se nos anima a mantener esta constancia en nuestro esfuerzo por crecer por mejorar tanto internamente como en nuestra interacción con el mundo exterior la verdadera progresión por decirlo así ya sea en el desarrollo personal o en las relaciones o en influir positivamente en la sociedad requiere de tiempo requiere de paciencia y de mucha dedicación una dedicación muy continua y la constancia el compromiso con este crecimiento gradual no sólo nos va a ayudar a alcanzar nuestras metas sino que también nos va a como asegurar que los resultados que vayamos a obtener tengan un impacto mucho más profundo y sobre todo que sea perdurable el nombre del hexagrama ya habla por sí mismo que es este desarrollo gradual organizado ordenado y la realización pasito a pasito de nuestros objetivos y de nuestros deseos los árboles crecen muy lentamente y van como cubriendo toda esa montaña que puede estar desnuda y lo convierte en una zona fértil el y ching nos advierte de que no nos dejemos llevar por por la impaciencia por el deseo de actuar o incluso de esforzar algo no y tenemos que hacer justamente lo contrario que sea algo gradual bien pensado paciente persistente hay que entrar como en las nuevas relaciones también de una forma gradual con mucha reserva porque este tiempo no es para una amistad rápida o para un amor a primera vista y si nos acercamos a la otra parte repentinamente pues podría haber intensos estallidos emocionales y esto podría provocar también reacciones que son exactamente lo contrario de lo que quisiéramos así que con este hexagrama además cerramos el microciclo de 10 días con calma tranquilidad perseverancia y como siempre les digo pásense por el grupo de telegram para conocer los alimentos correctores del día y también las gemas que pueden ser interesantes para hoy suscríbanse al canal que es gratis y muchísimas gracias por llegar hasta aquí nos vemos mañana